Todos hemos escuchado hablar acerca de Tepito, el lugar más peligroso de la Ciudad de México, o eso es lo que dicen algunos. Ah, creencia de gente pendeja. Y sé que muchos son apasionados a arreglar sus consolas de videojuegos, a comprar accesorios y todo tipo de cosas que alimenten nuestro gusto gamer. Pues el día de hoy iremos a Tepito en busca de accesorios, refacciones y de todo un poco para videojuegos. Si te interesa saber si Tepito es tan peligroso como dicen, quédate conmigo que enseguida comenzamos. En esta ocasión fuimos a Tepito con el objetivo de comprar refacciones y accesorios. Bien saben ustedes que el conseguir refacciones es bastante complicado y en la mayoría de veces, comprar refacciones en internet sale más caro el envío que la misma refacción. Así que el día de hoy iremos en busca de refacciones a Tepito, el lugar donde básicamente llega todo desde China. Como no teníamos idea si Tepito en verdad era peligroso, llevábamos la cámara bien escondida. Como cuando recién empezamos en otros tianguis, la verdad es que da bastante nostalgia. Pero más adelante ya me sentí en confianza, pedimos permiso y todo eso y ya me lo puse en la pechera. La calle en donde estábamos es la calle de Florida. Esta calle como pueden ver en pantalla llueve en cosas de videojuegos. Créanme que para ustedes ir a esta calle va a ser todo un paraíso. Los juegos copia de distintas consolas andaban desde 5 a 10 pesos. 5 pesos son un cuarto de dólar. Y son juegos que si vas al mercadito, al tianguis o a cualquier lugar te los dejan ir de a 50 pesos, 10 veces más de lo que están en Tepito. Así que desde acá ya empezamos a notar la diferencia. Este es uno de los puestos que más nos impresionó ya que hay muchas cosas variadas. Hay desde cables de Playstation 1 hasta fuentes de Xbox One o al menos el adaptador. Tienen juegos, tienen cables, tienen cosas que normalmente no se consiguen en ningún lado. Adaptadores de Playstation Vita, de la SD, potenciómetros, botones. Tienen de todo y a un precio demasiado accesible. ¿Quieren ver qué es lo que compré? Ahorita van a ver tal cual qué es lo que compré y todo eso y más cosas de las que venden aquí. Ah, mira. Ah, sí que está. Debe ser que lleva la antena, ya va con sueño, mamón. ¿Tienen la antena? Esa antena la que ya me la vendí. O sea, ¿te la incluye aquí o nada más es el ventilador? No, no es la ventiladora. Ah, ya. La antena sí está cara. ¿Y cuánto tienen los ventiladores? 50 pesos te los pongo. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. ¿Llevamos unos, no? Sí, güey. ¿Dos? ¿Me da dos de estos? ¿Este en cuánto? Ese así te lo pongo a 35, porque yo te vendo solo las piezas, te vendo por pieza. Completo te lo doy a 35. Y esta es una copia. Este, este te lo pongo a 30 pesos. ¿De los dos, 10 y 10? Y en este, y en este. ¿De los dos tiene original? De los dos. ¿De los dos son originales? Por favor. ¿Tiene tapas de Xbox 360? Sí. ¿De la Android a 18? ¿La tapita? Pues déjame 5 y 5. 10. Ajá. 10 negras y 10 blancas. Ajá. ¿No tiene como de ese para que agarre el Game Boy, pero de Play Vita? ¿De cuál? ¿De este? De Vita no, es puro Game Boy a este, a Apple. ¿Este cuánto? Ese te lo doy en 120. ¿Qué es? Para el Wii U, pero no sé, ya sacamos la consola. Ese es el cable del Wii U. Dos de Kinect. ¿Y en cuánto estas del Kinect? A 25 te las doy. Hasta aquí vamos a dejar la negociación, y es más que nada por el copyright y toda la música que hay de fondo. En sí es insoportable la música y se escucha bastante mal, y además es reggaetón. Hay destinos peores que la muerte. Así que hasta aquí la vamos a dejar, pero ahora vamos de regreso a casa para mostrarles todo lo que compramos. En verdad es que encontramos cada cosa, en verdad que son cosas que no se encuentran en cualquier lado. Y bueno, bros, como vieron en la introducción del video, sí, nos fuimos a dar una vuelta por Tepito, y afortunadamente no salimos asaltados. Así que, pues todo fue bastante bien. A la calle en la que fuimos a Tepito, por si llegan a preguntarse, fue la calle de Florida, donde te dejan el culo bien floreado. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Pero bueno, en esa calle fuimos, se veían bastantes puestos de videojuegos, donde te vendían consolas, te vendían accesorios, te vendían cosas nuevas, ¿no? En caja. Sí, llegabas a ver PlayStation 2 en caja y toda la onda, y tenían bastantes cosas. Y el día de hoy nos trajimos todo esto. Esta bolsita, nada más, chéquensela. El costo total por todo esto que compramos en Tepito fue de $1,580 pesos. Es un precio alto, pero ya viendo lo que hay dentro, considero que salió barato. Pero pues vamos a darle un review. Pues bueno, vamos a empezar con el unboxing. Lo primero que salga va a ser lo primero que veremos, es esto. Miren, vamos a enfocarlo para que ustedes lo vean en un primer plano. Este es un dock para PSP, me llamó muchísimo la atención. Y además de que estaba muy, pero que muy barato. Por un precio de tan solo $10 pesos conseguimos este dock para PSP. $10 pesos es un precio regalado, es medio dólar para la gente que no sea aquí de México. Y las cosas como estas, vamos a darles un review y a ver qué pasa. Vamos a abrirla. Esto ya es histórico, ¿eh? Era de sus cosas buenas que tenía la PSP en sus tiempos. Ahora cuestan $10 pesos, posiblemente en sus tiempos haya costado hasta $200. Pero bueno, el pasar del tiempo. Es un chinoso plasticoso. Veanlo. No se nota de calidad. Sí se ve bastante chinoso, pero pues también tiene sus gomitas para que no se mueva, ¿saben? Se mueve, pero las tiene. Como no lo retiene, son gomitas muy piratas. De hecho, ni se siente como la de las consolas. Pero, pues ahí está. Evitará que se mueva un poco. Así es como se ocupa. Y pues tú puedes poner tu Vita. Se ve rara porque está hecha para un PSP. Pero, pues, si lo quieres ocupar para tu Vita, pues ahí está, ¿no? Un PSP se vería de poca madre aquí, la neta. Quizás luego cuando compremos un PSP para que exhiba, le ponemos esta base directamente. Y ahí que se ponga, ¿no? Chulada va a quedar. Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Pero bueno, no es para PlayStation Vita. Y si tú lo ves, no lo compres si lo quieres para tu Vita. No entra. Y... Ah, sacamos esto. Esto es algo controversial porque les voy a explicar cómo funciona esto. Estos son joysticks para los Joy-Cons de Nintendo Switch. Si tú lo compras instalado y todo eso, ya te cuesta como $3.50. Y si lo buscas en Mercado Libre, está desde $75 a $90 pesos. Y en Tepito tiene un precio de $80 pesos por cada pieza. Compré cuatro de estas. Quizás podrías ahorrarte $5 pesos si lo compras en Mercado Libre, que los llega a ver desde $75 pesos. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que el envío llega a costar hasta $110 y todo eso. Y, pues, ahí ya no hay nada de ahorro. Entonces, ir a Tepito sí te conviene en este asunto. Yo solo compré cuatro, pero tú podrías comprar, no sé, hasta 10, 15 y ya te hace un precio de mayoreo. Y es un descuentazo. Pero, bueno, compramos cuatro piezas. En segundo lugar, con un precio de $70 pesos, tenemos este adaptador de corriente. Este adaptador de corriente es tanto para Nintendo NES, Super Nintendo y la Sega Genesis. Es compatible con estas tres consolas. No para que las uses al mismo tiempo, pero, pues, sí, ¿no? Te sirve para calarlas y todo eso. Mi recomendación es que si tú buscas jugar con esta consola y que sea tu adaptador principal, no te lo recomiendo porque no la va a mover y se va a descomponer muy rápido el adaptador. Y la consola también puede presentar fallos. No se descompone, pero tampoco va a correr al 100%. Te recomiendo siempre utilizar el adaptador original. En este caso, lo ocupamos más que nada para hacer calaciones, ¿no? Tenemos este adaptador que nos sirve para NES, SNES y Genesis. Para no tener los tres adaptadores ahí, pues, ya tenemos este, que nos sirve para las tres consolas. En sí, pues, está bastante bien. Y si tú lo buscas en Mercado Libre y así, toda la onda te lo llegan a vender en más de $200 pesos. Y costó $70 en tepito. Y es porque es directamente importado de China, no porque sea de Roberto. Ahí la gente que suele vender en sus puestos y se dedica a reparar va a surtirse. O sea, ahí no va la gente que es cliente, se podría decir que quiere reparar su propia consola, sino que va la gente que repara las consolas de los demás, un técnico en pocas palabras. Y por eso es que es más barato. La siguiente cosa a la que le daremos un review es este protector para Nintendo DS Lite. Este protector, la verdad, me sorprendió mucho el precio. Con tan solo un precio de $25 pesos podemos proteger nuestra Nintendo DS Lite. Como próximamente le vamos a grabar un video de la consola por $100 pesos, pues, la neta es que, sí, lo ocupábamos para darle una apariencia mejor. Vamos a darle un review a este protector para que vean. Es de acrílico, aquí está, miren, transparente y todo. La verdad es que se ve bastante bien. Viene bien envuelto en poliburbuja, así se llama este papel. Vean, guáchense, ahí está la chulada. Y nada más creo que se abre aquí. Bueno, está todo protegido, pero pues así lo voy a dejar, ¿no? Pero en sí, pues aquí tenemos el protector y nos servirá bastante para nuestra consola, para que no se raye, para protegerlo de los golpes, por tan solo $25 pesos. Obviamente, quiero que lo dejen en los comentarios. Si alguien ha comprado algo de esto en puestos de videojuegos, ¿cuánto le costó? Ese es mi reto. Igual y... Igual y nos vendieron caro. No, no creo menos, porque era tepito. Pero bueno. En el siguiente lugar vamos con algo interesante. La caja más grande de aquí. Intercooler. Este es un ventilador para Xbox 360. En sus tiempos funcionaba bastante, ¿no? Porque la gente ocupaba en exceso las consolas. Y las consolas blancas, que es para el modelo que está hecho este adaptador, sufrían de sobrecalentamiento. La ventilación era mala y sufrían de las tres famosas luces rocas. Y una solución casera en sus tiempos fue aumentar la velocidad de nuestros ventiladores. Obviamente reducíamos su tiempo de vida útil, pero pues tampoco lo chingábamos, ¿no? Uno prefiere comprar otro ventilador que comprar un Xbox 360. En sus tiempos eran carísimos. Y ya después vino esto, que se lo conectabas a tu consola por detrás y ya tenías una ventilación extra. Sin abrir tu consola ni nada y pues evitabas el riesgo de correr con luces rojas, ¿no? Lo abrimos y vamos a darle un review. Como pueden ver, se le agregaban tres ventiladores. Aquí está. Directamente entraba todo el puerto. Y como ven, incluye todos los pines. Tienen diferentes salidas de voltaje. En sí, pues tiene la de 12 volts y eso. Supongo que aquí solo los ventiladores deben ocupar 12 volts. Pero, ¿por qué tiene todas las entradas? La tiene porque igual funciona de puenteo. Nosotros conectamos este directamente a la Xbox 360 y aquí este va directamente a la fuente. O sea, que ya no lo conectaríamos directo a la consola, sino que directamente a este accesorio. Y gracias a eso, mucha gente evitó las luces rojas en sus tiempos. La neta es que sí estaba mamon, ¿eh? Estaba mamoncito. Vamos a seguir con lo siguiente. ¡Ah! Esta tapita. Esta tapita es para control de Xbox One normal y el del Xbox One S. Tenemos una historia bastante chistosa. Una vez nosotros compramos un control barato. Un control de Xbox One S extremadamente barato en 300 pesos. ¿Y saben por qué? Porque las patitas de la pila estaban rotos. Entonces, la persona devaluó mucho su control porque ya no tenía la tapita. Y la tapita que tenía ya no cerraba bien. La tenía con yurex y no sé qué tanto. Y pensar que esta tapita costó 25 pesos en tepito. Un poquito más de un dólar. Con eso ya su control hubiera vendido a buen precio. Obviamente lo compramos azul. Pero, ¿por qué es para un control tuneado? ¡Guáchense! Para el famosísimo pozolero que ustedes ya lo conocen. Tiene una tapa negra. Pues ahora le vamos a poner una tapa azul, ¿no? Y se arreglaron los problemas. ¡Guáchense! ¡Guáchense! Entra sin problemas. Y como les digo, igual a la tapa le entra un control de Xbox One Fat. No le entra el control de Series X. Según entiendo, no es la misma tapa. Pero, pues ahí tenemos una tapa que es genérica. A ver, ¿qué sale lo siguiente? ¡Ah! Tapitas. Estas tapitas. ¿Cuántos de ustedes cuando jugaban con su Xbox 360 no sufrían por las tapitas? Que ya no hacían buen contacto. Que le tenías que andar puchando este y dejarlo ahí atorado con yorex. Muchos trucos para arreglar estas tapitas. Porque cuando íbamos con un técnico o con cualquier persona nos la dejaban caer completa. Sí, claro que sí. Tan solo esta tapita yo la he llegado a ver de 100 pesos a 150. La gente sabía que era un dolor de cabeza estarte matando con las tapitas, ¿no? Cualquier movimiento, si la tenías algo floja y así apagaba el control en medio de una partida. Y entonces, sí, era bastante castrante. Lo que no sabíamos en sus tiempos es que esta tapita tiene un precio de tan solo 18 pesos. Menos de un dólar. Y nos la dejaban caer muchísimo más. Como unas 5 veces su precio. Yo sí las llegué a comprar de hasta 150 pesos. Y la neta nunca imaginé que estuvieran tan baratas. Y pues eso. Si tienes todos tus controles que te fallan y eso para que dejes de estar de mongolito poniendo el aluminio y no sé qué tanto pues ve y cómprate las tapitas de pilas. 18 pesos, un dólar. Supongo que cualquier persona tiene sus 18 pesos. Y de estas compramos 10. Dejen ver si sale otra por aquí. Miren, salen varias. Compramos tanto blancas como negras. Compramos 10 tapitas de cada una con un precio de 18 pesos. Y por 10 tapitas fueron 180 pesos. Muy económico. Compramos otro de este que es el dock. Que ya lo abrimos. ¿Qué es este? 10 pesos. Y compramos igual otro de estos. 70 pesos del adaptador de corriente para NES, SNES y SEGA. Y vamos con este. Sí, sí, sí. Esta arregla muchos problemas. Yo no recomiendo ocuparlos al 100% si lo vas a ocupar para tu consola. Te sirve para, quizás para momentos de emergencia y todo ese asunto. Pero para ocuparlo como tu fuente principal de tu Xbox One, de tu Xbox 360E o Slim sinceramente no lo recomiendo. A largo plazo pueden empezar a presentar problemas. No recomiendo ocuparlo, pero como nosotros lo queremos para calaciones, para andar haciendo pruebas para consolas, nos sirve tener tan solo una fuente que es la de Xbox 360FAT y con ella podemos calar la Xbox 360E. ¡Guállense! Aquí conectamos la fuente de Xbox 360FAT y de este lado sale la salida de Xbox 360E. Ya sin problemas ni nada. Pues ahí está. Lo mueve. Y pues también tenemos su versión para Xbox One. Este es el adaptador para Xbox One. Yo pensaba que no me iba a venir, pero sí viene. Ya después vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos el cable de video para PlayStation 2 y para PlayStation 1. Y según yo también es el mismo de la PlayStation 3. Las últimas ya no salieron con esta entrada creo, pero sí nos sirve para la PlayStation 3. Según entiendo. Si no, corríjanme en los comentarios. Según yo igual funciona para esa consola. Este cable de video para PlayStation 1 y 2 nos costó $35 pesos. Y de este igual compramos dos, ¿no? Porque luego ahí faltan para las consolas, para las calaciones y todo eso. Y compramos dos de estos cables. Pueden verlo. Son genéricos. Los tenemos ahí para pruebas. Son genéricos, pero sirven, ¿no? Tenemos originales que luego no jalan y entorpecen la grabación de los videos, ¿no? Luego están buscando cables. Preferimos tenerlo ahí bien guardado en su cajita y pues ya luego que funcione, ¿no? Que funcione al 100%. Y compramos este pack de desarmadores. Se salieron de su bolsita, pero pues ahí están. Este pack de desarmadores es para desarmar la GameCube por completo. Aquí tenemos las entradas y eso, pero es mucho más cómodo tener la entrada Siemens. O sea, el agarre chido que tenerlo así súper chiquito y estarte lastimando las manos. Yo lo veo mejor y pues ahí tenemos la herramienta para desarmar esas consolas. Y aquí algo bastante interesante. Tus joysticks se te descomponen a menudo. Eres bien gil, los andas rompiendo y los capuchones ya los traes todos lisos. Pues vete a dar una vuelta, te pito, y ve a comprarlos a un precio regalado. Sí, con esto ya puedes arreglar tus joysticks de Xbox One, Xbox 360, Play 4, Play 3 y pues librarte de todos esos problemas. ¿A quién no le ha pasado que se le descomponen sus controles, que se va, que el personaje mueve solo y todo eso? Pues es culpa de los potenciómetros. O los joysticks, como les quieran decir. Si tú vas a cualquier lado, un técnico te va a cobrar 350 por cualquiera de las piezas. Y ya si vas con uno, te cobra 150 pesos. Si vas con uno bueno, que cobre barato y haga chido el trabajo, uno 150. Pero si tú vas a te pito, cada una de las piezas de cualquiera de estas dos te cuesta 35 pesos. Sí, mens, precio de risa. Con esto arreglaríamos nuestro control de Xbox One o Xbox 360. Este de aquí es el joystick de los controles de Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Estos joysticks de aquí mucha gente se está quejando porque no los han cambiado y cuántos años llevan y todo eso. Pero pues ahí está el joystick. Ahí está el joystick. Tal cual, con 30 pesos igual puedes arreglar tu control de PlayStation 5. Este de acá atrás sirve para Xbox 360 y no sé para cuáles otras consolas sirve de más. Ahí sí les mentiría. Pero pues aquí está el de Xbox 360. Si tú vas con cualquier técnico, este joystick te lo venden en 30 pesos. Y esto es lo que cuesta, sí. Pero ¿cuál es la diferencia de ir a te pito y comprarlo aquí? Es que los 30 pesos, el precio, ya viene incluido el capuchón. El capuchón es la pieza de plástico. Cuando tú vas a cualquier lado te lo venden así. Te lo venden pelón, ¿no? Te la dejan ir pelona. Pero si tú vas a te pito te dan su capuchón. Al menos te ponen sombrerito. Ahí está. Su sombrerito bien puesto. Sin sombrero no hay vaquero, perro. Y pues la neta evitas muchos problemas. Infecciones, embarazos prematuros, todo el pedo. Y pues ya. La neta, mejor comprarle su capuchón. Pero bueno, así haremos un ahorro bastante significativo con nuestras consolas. Y pues sí, les recomiendo ir a te pito. Ya nos quedan pocas cosas. Ya básicamente lo que hay son cosas repetidas. Pero igual compramos un protector, una mica protectora para PSP Go. Esta funda protectora, cualquier lado que vaya, supongo que unos 100 pesos, 80 te va a costar. En te pito costó 25, si no mal recuerdo. Ah, 10 pesos. Me costó 10 pesos esta mica para PSP Go. Y pues con 10 pesos puedes proteger tu pantalla de arañazos y todo eso. Ya con una funda de plástico, ya de golpes y todo el pedo. Y por último, ya saben, como les había comentado, ya se vi en el video de la Nintendo DS Lite. Y pues compramos el R4. Este R4 sirve para cargarle juegos y toda la onda, ¿no? Ya saben, la liberación y todo el pedo. No quiero decir la palabra con H que desmonetiza en YouTube. Pero, pues ahí está. El R4 costó 90 pesos. Este es el que más me sorprende porque lo busqué en Mercado Libre y cuesta 500 pesos. Tal cual como nos lo venden, ¿eh? Como lo vi en Mercado Libre, así. Así te lo venden. Literal, le aumentan como 5 veces el precio. Como pueden ver, nos incluye este que es el cartuchito donde se pone. Ahí se pone la micro SD y toda la onda. Y nos incluye también este. Sinceramente, este no sé bien para qué es, Menz. La neta, pero aquí pones la SD y supongo que te la ha de configurar o algo ha de hacer. Pero la neta, no sé bien, no les quiero mentir. Ya después, cuando grabemos el video, haremos la investigación y todo eso. Pero, pues ya que estábamos en Tepito, pues de gastar 90 pesos a gastar 500 en Mercado Libre, pues mejor lo gastamos en Tepito y lo compramos de una vez. Y este R4 cuesta 90 pesos. Pero ahí también te lo vendían con juegos y ya toda la onda. Y con juegos ya te costaba 200. Pero obviamente, al tomar en cuenta que viene con juegos, es porque lógicamente ya debe venir con una SD. Entonces, depende de la capacidad de la SD, pues ya veríamos si es buen precio comprarlo por 200. Pero el R4 así, la verdad es que está bastante bien. 90 pesos, le compramos un SD buena, de buena velocidad y tenemos nuestra Nintendo DS al 100%. Y guáchense la compra final. Son cajas, sí, son cajas, ahí las venden. Son cajas tanto de PlayStation 2 como de Kinect de Xbox 360. Con esto, poniéndole las cajas, podríamos aumentar el precio de nuestros productos. Y es que después quiero hacer un video armando una consola de las chácharas y que queda al 100% poniéndole su cajita. O sea, díganme, ¿les gustaría ver un video de cómo armo una PlayStation 2 en caja en las chácharas? Y pues bueno, compramos en sí estas cajas. Igual también puede salir un video del Kinect, de armándolo en cajas desde las chácharas y todo eso. Aunque el Kinect con caja no tiene un precio demasiado alto, pero la neta es que, pues sí, podemos armar ese video. Díganme, ¿les gustaría? Los leo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Este video lo hice con el motivo de que mucha gente siempre está comprando con sus técnicos y les venden todo extremadamente caro. Sí, un precio muy caro. Pero si nosotros vamos a Tepito, ahorraríamos demasiado si le queremos comprar accesorios para nuestras consolas. Así que mi motivo principal fue ese. Después de ir a Tepito, si esto se anima y todo está chido y por ahí hay un contacto que nos conecte para entrar a Tepito a la mera zona donde venden las consolas, igual y en un futuro lo visitamos. Ya será cuestión de ver, ¿no? Estaría bastante chido. Pero pues por ahora va a quedar como pendiente. Sin más que decir, yo soy Xpector, Erika, el dios de esta basura. Y recuerden que mi compa el Wawish ya armó su canal. Y ahí, pues van a tener el link en la descripción y todo eso. Igual en canales recomendados del canal para que lo vayan a visitar. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos.